Me voy no más no llores por mi ausencia Si Dios me presta vida por aquí te vuelvo a ver Te estoy diciendo adiós, no te dije hasta nunca Recuerda que ese llanto solo me hace padecer No sufras por mi pena mi morena Que la ausencia no es buena pero si quiero volver Cariño es la ilusión que nunca desvanece El cariño es el que abriga la esperanza del querer Como esa golondrina valerosa Confiando así en sus alas va a cruzar el ancho mar Te estoy diciendo adiós, no dudes mi regreso El cariño tiene un precio y se paga con amor Me voy no más no llores por mi ausencia Si Dios me presta vida por aquí te vuelvo a ver Te estoy diciendo adiós, no te dije hasta nunca Recuerda que ese llanto solo me hace padecer Gracias por ver el video